El Parque Pantano se ha convertido en un lugar especial para rendir tributo tanto para personas que han perdido la vida como para personas que celebran un momento especial. Al sembrar casi 60 árboles a los que han denominado árboles conmemorativos en memoria de miembros de nuestra comunidad. El acto de sembrar un árbol y de verlo en la comunidad es un poco diferente, en vez de ir al cementerio puede ver un sitio realmente vivo en un parque, puede caminar con la familia, andar para buscar el árbol que hemos sembrado para el individuo y es un sitio más bello, más feliz. Un sitio ubicado en el lado oeste de la ciudad de Tucson y donde se han sembrado árboles típicos de esta región. Todos los árboles que sembramos son de tipo nativo o adaptado para el desierto. La idea de sembrar árboles conmemorativos también se ha implementado en otras áreas de la ciudad. Sí, ya tenemos un sitio en el río Santa Cruz en donde sembramos hace 10 años o más, casi 15 años, 600 árboles. La meta en el arroyo pantano es de sembrar 570 árboles con un solo objetivo. Y para mejorar la calidad del medio ambiente para los animales, para bajar el uso de agua y también para los seres humanos, para disfrutarlo. Y usted puede participar para alcanzar esa meta, además de tener la oportunidad de dedicar uno de los árboles a sus seres queridos. Los árboles cuestan $225 y pueden ponerse en contacto con Tucson Clean & Beautiful al 791-3109 o en nuestra página web tucsoncleanandbeautiful.org.